Hola, muy buenos días compañeros y profesores. El día de hoy revisaremos la sesión correspondiente al Journal Club con el artículo que lleva por título Sueño insuficiente autorreportado. Se asocia con características clínicas e inflamatorias del asma. Un estudio de corte prospectiva. Hola. Agradezco de antemano a la doctora Hilda Hernández Sánchez por su asesoría y mi nombre es Brenda María Curiel Velázquez y soy residente del primer año de alergia e inmunología clínica. Comenzando por el autor de este artículo, el doctor Gang Wang. Él es parte del Departamento de Medicina Crítica y Respiratoria en el Hospital West de China en Sichuan, en la Universidad de Sichuan, en Chengdu, Sichuan, China. El artículo fue publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice. Esta revista tiene un factor de impacto del 11.00022, perdón, y fue publicado en abril de este año en el volumen 11 de la revista. Y para comenzar, pues bueno, es importante recordar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por presentar síntomas variables que incluyen similancias, dificultad respiratoria y opresión torácica que puede estar o no acompañada de tos, que también se caracteriza por presentar limitación variable del flujo respiratorio. Esta afecta del 1 al 18% de la población mundial. Y en el caso de los adultos con asma, se ha asociado que estos pueden, tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño, despertar nocturno y temprano, disminución de la calidad subjetiva del sueño y aumento de la somnolencia diurna. También ya se ha asociado que la corta duración del sueño tiene gran relevancia en la mortalidad y morbilidad de algunas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión y la cardiopatía coronaria, pues aumentando el riesgo cardiovascular en estos pacientes. En el caso del sueño, en las enfermedades alérgicas, la duración corta o breve del sueño se ha asociado de manera importante en el asma y el eczema y algunos estudios han encontrado que los pacientes pueden tener peores puntajes de asma y pues autorreportados o autoinformados por los pacientes, dependiendo pues con los cuestionarios de control de la enfermedad. Es por eso que este estudio se diseñó para investigar la asociación entre la duración del sueño y las características clínicas e inflamatorias relacionadas con el asma. También se buscó si la duración del sueño se asociaba con asma mal controlada al inicio del estudio o si las exacerbaciones del asma, bueno, si los pacientes presentaban exacerbaciones del asma durante 12 meses, que fue lo que duró el estudio. Dentro de la metodología, este fue un estudio de corte prospectiva de un año en un entorno del mundo real basado en el Australasian Severe Asthma Network. Se evaluaron un total de 546 pacientes. Estos todos eran de ascendencia china, eran mayores de 18 años, tenían asma estable y este estudio se realizó entre enero del 2015 y septiembre del 2019. El diagnóstico de asma se hizo acorde a los lineamientos de la American Thoracic Society y a la GINA. La limitación variable del flujo del aire respiratorio se confirmó mediante una prueba de provocación bronquial que resultara positiva o una respuesta broncodilatadora con un aumento de más del 12% y 200 mililitros en el PEP1 después de un tratamiento con un broncodilatador de acción corta. El asma estable se definió como ausencia de infección del tracto respiratorio y exacerbación o ausencia de cambio en la terapia de mantenimiento en las cuatro semanas previas. Y como criterios de exclusión, se consideraron la imposibilidad de comprender los cuestionarios o realizar espirometría o inducción de esputo, así como estar embarazada y estar lactando. Continuando con el diseño del estudio, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes y fue aprobado, pues este estudio fue aprobado por una junta de revisión institucional del Hospital de China Occidental en la Universidad de Sichuan en Chengdu, China. Para evaluar la duración del sueño, se les hizo a todos los pacientes la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas de sueño suele tener por noche en promedio? Ya dependiendo de lo que los pacientes contestaran, se clasificó a los pacientes en tres grupos, dependiendo de la duración del sueño. En sueño corto, sueño normal y sueño prolongado, siendo el de sueño corto menor a seis horas por noche, sueño normal de seis a ocho horas por noche y sueño prolongado más de seis horas por noche. Se hizo una recopilación de datos y evaluaciones multidimensionales clínicas. También se hizo recolección y procesamiento de sangre. Se revisaron hemogramas completos que fueron tomados en ayuno y aparte se les solicitó a todos los pacientes IgE, CERICA total. La inducción y procesamiento y el análisis del esputo se hizo utilizando métodos estándar de rutina. Se realizaron recuentos de células totales y diferenciales y también se realizaron recuentos de biomarcadores inflamatorios de esputo. Entre ellos se incluían la interleucina 1B, la IL-4, la interleucina 5, 6, 8, 13, 17A, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Se hicieron definiciones de los fenotipos del asma, se dividieron en cuatro, eosinofílica, de inicio tardío, tipo 2 y no tipo 2. El asma eosinofílica se definió como 3% o más de eosinófilos en esputo o 0.3 por 10 a la 9 células o más de eosinófilos en sangre si no se disponía del esputo. También el asma de inicio tardío se estableció como edad de inicio del asma mayor a 12 años. El asma de tipo 2 se definió como dos o más de estos factores presentes, entre ellos 150 células por mililitro o más de eosinófilos en sangre, 2% o más de eosinófilos en el esputo y una fracción exhalada de oxinonítrico mayor o igual a 30 partes por billón o atopia. Y la no tipo 2 pues era la que no cumpliera con las características del tipo 2. En relación a la gravedad del asma, se dividió a los pacientes, se clasificó a los pacientes como leve, moderada y grave, siendo la asma leve aquella que tuviera control con el paso 1 o 2 del tratamiento establecidos por la llina, medicación de alivio según sea necesario o un tratamiento de control de baja intensidad, incluida los esteroides inhalados en dosis baja ante agonistas de los receptores de leucotrinos o las cromonas. El asma moderada se definió como aquella que estuviera controlada con el paso 3 del tratamiento, que incluía corticoesteroides inhalados en dosis bajas y agonistas beta de acción prolongada. Y el asma grave fue aquella que requiriera regímenes de tratamiento de los pasos 4 o 5 de la llina, que requirieran dosis moderadas a altas de esteroides inhalados y para prevenir el descontrol o asma que permanecía descontrolada durante al menos 6 meses a pesar de contar con este tratamiento. Bueno, dentro de los resultados primarios se utilizó el cuestionario de control del asma, que es el ACQ, dependiendo del puntaje, pues se clasificó el control. De 0.75 o menos estábamos ante un asma bien controlada. De 0.75 a 1.5 era un asma parcial controlada y de 1.5 o más era un asma mal controlada. Las observaciones del asma con el seguimiento a un año, pues a los pacientes se sometieron a entrevistas personales o telefónicas, pues dependiendo si ellos podían acudir o no a las consultas durante 12 meses de seguimiento. Esto para recopilar información sobre las exacerbaciones de asma moderadas a graves. Y estos se definieron con base a los lineamientos de la American Thoracic Society y a la European Respiratory Society. Se definió a las exacerbaciones del asma, bueno, se dividió entre moderada y grave. Aquella exacerbación que fue moderada era cuando los síntomas tuvieran un deterioro y la función pulmonar y aumento del uso de broncodilatadores de rescate. Esto con una duración de dos días o más, pero no lo suficientemente graves como para justificar el uso de esteroides sistémicos. Y en el caso de las exacerbaciones graves, al menos uno de los siguientes lineamientos, que era el uso temporal de córtico esteroides sistémicos de mantenimiento estable durante al menos tres días. Hubo hospitalización o una visita al departamento de unidad de cuidados intensivos por asma que requiere córtico esteroides sistémicos. En los resultados secundarios, se encontraron características clínicas e inflamatorias relacionadas con el asma, aparte de marcadores inflamatorios sistémicos, marcadores inflamatorios de las vías respiratorias y los fenotipos del asma. El análisis estadístico se hizo de la siguiente manera. Las diferencias entre grupos se analizaron mediante ANOVA o pruebas de Kruskal-Wallis, mediante variables contiguas y chi cuadrada, o pruebas exactas de Fischer para variables categóricas según correspondiera. Se realizó una regresión logística para evaluar la asociación entre la duración del sueño y el asma mal controlada al inicio del estudio. Los datos se analizaron utilizando un paquete estadístico para ciencias sociales. También se analizaron comparaciones múltiples entre grupos mediante el test de Bonferroni o el de Don, según su distribución. Y los cocientes de probabilidades se ajustaron con un intervalo de confianza del 95%. Se calcularon ajustados a la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el tabaquismo, el estado atópico, el uso de medicación, las exacerbaciones en años anteriores y el FEV-1 teórico y asma grave. Esto se consideró estadísticamente significativo, o bueno, se consideró que una P bilateral inferior al 0.5% pues fuera estadísticamente significativa. Dentro de los resultados, se analizaron características demográficas y clínicas donde se evaluó la elegibilidad de 522 pacientes. De ellos, pues se dividieron en los grupos de duración del sueño, siendo 58 pacientes parte del grupo de duración del sueño corto, 380 pacientes en el grupo del sueño normal y 84 pacientes en el grupo del sueño prolongado. Aquí se encontró que los pacientes con duración del sueño que fuera corto eran de mayor edad, 53 frente a 44 años, en comparación con los del sueño prolongado, con una P estadísticamente significativa, menor al 0.001. Y en el caso de los pacientes del grupo de duración del sueño prolongado, se encontró una mayor proporción de atopia y una menor proporción del uso de una terapia combinada, en comparación con el grupo de duración del sueño normal. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje del FEP1 previsto entre los tres grupos y el índice de masa corporal, el puntaje del ACQ y las comorbidades entre los grupos, pues tampoco fueron significativas estadísticamente. Continuando con los resultados, en relación a la inflamación sistémica y de las vías respiratorias, no se observaron diferencias significativas en los recuentos o porcentajes de granulocitos de sangre periférica entre los tres grupos. Estos incluían células totales, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y vasófilos. En relación específicamente al grupo de duración corta del sueño, se encontraron niveles séricos de IgE total más bajos que los grupos de duración normal del sueño. También se encontraron niveles de esputo más altos de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, en comparación con los pacientes del grupo de duración normal del sueño. También se encontró una menor proporción de pacientes con asma de tipo 2 en este grupo. Asimismo, el grupo de duración normal del sueño tenía niveles más altos de feno que los de los grupos de sueño corto y prolongado, y no se encontraron diferencias significativas en los recuentos o porcentajes de granulocitos en esputo de los tres grupos de pacientes. En relación al fenotipo del asma y duración del sueño, no se encontraron diferencias en las proporciones para el asma sinofílica, el asma de inicio tardío o la gravedad del asma entre los tres grupos. Y aquí pues tenemos una tabla que incluye el artículo donde pues se hace énfasis en que el grupo de sueño de corta duración tenía mayores niveles de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en comparación con los otros grupos del sueño de larga duración. Dentro de los resultados primarios, se encontró una asociación de duración del sueño con el control del asma al inicio del estudio. Esto pues mencionando que el grupo de duración corta del sueño tuvo una mayor proporción de asma mal controlada en comparación con el grupo de duración normal del sueño y la duración corta del sueño se asoció significativamente con el asma mal controlada. La duración del sueño y el riesgo de exacerbaciones del asma de moderadas a grave en el seguimiento de un año pues se encontró que 491 pacientes que fueron los que llegaron al seguimiento de un año pues 132 pacientes que correspondía al 26.9% experimentaron una exacerbación ya fuera moderada a grave en el seguimiento de un año. No se encontraron significativamente diferencias en la incidencia y la frecuencia de las exacerbaciones entre los grupos y no se encontraban problemas de multicolinealidad en los modelos de regresión multivariables. Y aquí pues tenemos igual las tablas que incluye el artículo donde pues se hace una asociación entre la duración del sueño y pues si era pues acorde en el caso del control del asma con el ACQ donde en la tabla A se realizó una asociación univariable y ya en la tabla B vemos cómo se ajustaron a la edad a la medicación al estado de la atopia al tabaquismo pues teniendo resultados de P significativos estadísticamente y en el caso del riesgo de exacerbaciones pues podemos ver que igual en comparación con los grupos y las duraciones del sueño encontramos ya cuando eran ajustados a estas variables que la P también era estadísticamente significativa en pues el riesgo de las exacerbaciones en comparación cuando no se ajustaba. Como parte de la discusión este estudio fue el primero de corte de perspectiva que evalúa la asociación entre la duración del sueño y el asma se encontró aquí que los pacientes con duración corta del sueño eran mayores en edad tenían niveles séricos más bajos de IG de sérica total y de fracción exhalada de óxido nítrico también tenían niveles elevados de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en esputo inducido y no mostraban bueno este grupo no mostraba inflamación del tipo 2 en comparación con los pacientes de duración normal del sueño. Los pacientes con corta duración tenían un riesgo significativamente mayor de asma mal controlada y de exacerbaciones moderadas a graves. El estudio confirmó en forma de una relación de U entre la duración del sueño y los niveles de la fracción exhalada de óxido nítrico en pacientes con asma estable y por esto pues se ha asociado a la duración del sueño bueno se ha considerado que puede ser un rasgo potencialmente tratable en los pacientes para el manejo del asma. Bueno comparando a otros autores en el caso de Yang y colaboradores bueno este grupo encontró que el sueño corto y largo se asociaron con niveles más bajos de feno en adultos de Estados Unidos Hu y colaboradores también encontraron que pacientes con asma y una duración del sueño normal tenían niveles más altos de feno que aquellos con duraciones de sueño cortas y prolongadas esto pues probablemente por posibles mecanismos en el caso pues en el cambio en el equilibrio del sistema nervioso autónomo hacia el predominio simpático esto que conduce aún más a la disfunción vasodelatadora dependiente del endotelio y una reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico estudios previos han encontrado una asociación entre niveles altos de fracción exhalada de óxido nítrico y una mayor probabilidad de responder a los pues esteroides inhalados es por esto que pacientes con asma y sueño de corta duración pueden tener una mayor insensibilidad a a los esteroides inhalados también en el estudio se encontró que el aumento de la heterocina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa en vías respiratorias de pacientes con asma y sueño de corta duración en comparación con aquellos con asma y sueño de duración normal pues estaba se encontraba en concordancia con otros estudios en el caso de Irwin y colaboradores que demostraron que la pérdida de sueño nocturno indujo un aumento de más del triple de la heterocina 6 y un aumento del doble en la transcripción de los genes que codifican al factor de necrosis tumoral alfa esto pues como les mencionaba ahorita pues se puede se puede asociar al que el sueño afecta el sistema nervioso simpático y también influye dentro del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal esto hace que la pérdida del sueño pueda alterar las vías de señalización de manera molecular que impulsan la activación inmunitaria celular e inducen a la formación de citocinas inflamatorias aumentando la inflamación de las vías inflamatorias respiratorias dentro del estudio pues se encontró que los pacientes de sueño de corta duración tenían asma peor controlada mayor riesgo pues de control deficiente del asma tenían más altos niveles de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y los niveles más bajos de la fracción exhalada de oxido nítrico de este grupo en comparación con los pacientes de los grupos de la duración normal esto que pudiera pues reducir la respuesta a los corticoesteroides el asma mal controlada se asocia con síntomas somáticos anomalías de la fisiología respiratoria e inflamación y puede estar asociada con una duración breve del sueño en estos pacientes es por esto que la corta duración del sueño es un problema pues de salud mundial los médicos debemos considerar la duración del sueño como un rasgo conductual potencialmente tratable en pacientes con asma y sueño de corta duración y se han propuesto ya varios mecanismos biológicos como posibles vínculos entre la corta duración del sueño y el asma también lo que nos menciona el artículo es que la investigación futura debe centrarse en intervenciones terapéuticas para mejorar el sueño en estos pacientes limitaciones del estudio fue que la duración del sueño se midió en función del autorreporte del paciente en lugar de una polisomnografía que es como el estudio estándar para valorar la calidad del sueño pero pues mencionaba el autor que no se hizo porque pues es costoso requiere más disponibilidad de recursos tampoco no se recopilaron datos sobre posibles factores de confusión como el insomnio la calidad del sueño y la higiene del sueño y el tamaño de la muestra era pequeño y solamente se incluyeron pacientes de origen chino la duración corta del sueño también podía ser una consecuencia de un asma mal controlada que conducía al sueño insuficiente y esto pudiera estar interrelacionado y ser un círculo vicioso y pues como conclusión del estudio pues los autores mencionan que los pacientes con duración corta del sueño eran mayores tenían niveles séricos reducidos de higiene sérica total y de fracción exhalada de óxido nítrico se encontraban niveles elevados de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en el escuto inducido caracterizados como inflamación no tipo 2 la duración corta del sueño se asoció con un control deficiente del asma y también se encontró que era un factor de riesgo independiente para futuras exacerbaciones de moderadas a grave la duración del sueño también puede ser como ya hemos mencionado un rasgo potencialmente tratable y los pacientes se pueden beneficiar de intervenciones óptimas y conductuales para mejorar el control del asma y reducir las exacerbaciones futuras como parte del checklist por qué se realizó este estudio este estudio se hizo con el fin de investigar la asociación entre la duración del sueño y las características clínicas e inflamatorias relacionadas con el asma fue un tipo de estudio de corte prospectiva fue apropiado el diseño del estudio para el campo de investigación examinado sí fue ético el estudio ya que se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes y fue aprobado por una junta de revisión institucional un comité de ética el estudio fue original sí ya que este es el primer estudio de corte prospectiva que evalúa la duración del sueño y el asma se trató sobre 546 participantes de origen chino mayores de 18 años con asma estable en un periodo de tiempo de enero de 2015 y septiembre del 2019 se estudiaron las materias en circunstancias de la vida real sí ya que se basó en el Australasian Severe Asthma Network fue razonable el diseño del estudio sí el estudio abordó un tema claramente enfocado sí hubo una definición clara de los objetivos de investigación sí los autores identificaron todos los factores de confusión importantes sí pero pues no se no se indagaron fue el diseño de investigación apropiado para abordar los objetivos de la investigación sí los datos se recopilaron de una manera que abordar el problema de la investigación sí pueden los resultados de este estudio aplicarse en la población local si pudiera para pues valorar si nuestros pacientes tienen mayor riesgo de tener exacerbaciones dependiendo de la calidad o la duración del sueño que tengan son válidos los resultados sí porque se utilizó un adecuado análisis estadístico se escribe en el artículo un problema clínico importante examinado a través de una pregunta de forma clara formulada sí ya que los trastornos del sueño son de gran prevalencia en la población de pacientes con asma son creíbles estos resultados y de ser así son clínicamente importantes sí porque nos permite considerar las alteraciones del sueño en pacientes con asma y qué conclusiones se sacaron y pues fue que los pacientes con duración corta del sueño eran mayores tenían niveles séricos reducidos de Ig sérica total y fracción exhalada de oxígeno nítrico y contaban con niveles elevados de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa en esputo inducido muchas gracias